Bueno, cortamos, volvimos, me voy a raro. Sí, acostadito. Ok, estoy en la cama. ¿Y qué hacen viendo mi vivo? Pregúntalo. Yo porque, tipo, cuando me aparecen vivos en TikTok, no los miro. O sea, yo saco, me quedo mirando. O sea, me parece raro que me estén mirando. Bastante. Más amorita de banderas. Literal. Ay, qué lindo, me encanta. Siempre quise ver stand-up. ¿Y qué onda daría? Es re gracioso, ¿no? ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Ser feliz y viajar por todo el mundo. Top tres países que te gustaría conocer. Canadá, Suiza y Noruega. No, perdón. Islandia, por las aureolas, aureolas boreales. ¿Te pareces a Vero Bufone? No sé quién es Vero Bufone. Yo me acabo de enamorar cuando entré a Tula. Bueno, gracias. Yo apoyando tu directo y charlando con vos. Ay, bueno, gracias, Nero. Muchas gracias. Yo voy mirando y si me cae bien me quedo un ratito. Qué piola. Bien ahí. ¿Por qué sos bella? ¿Por qué soy bella? Es entretenido tu vida. Yo me parece que soy la persona más aburrida. Bah, no soy aburrida, pero en este momento... O sea, si no fuese por ustedes que me comendan, yo estaría así. Diez días, me reí toda la noche. Ay, qué ganas, boluda. Quiero ir a ver un stand-up. ¿Cómo deberías ser una pareja sin vos? Fiel. Arre. ¿Por qué no ves los lives? Te llaman... Tú llamas la atención. No, no sé, no veo los lives porque... Porque me aburro. Tipo, me aburro. O sea, si no es de alguien así que... Un famoso que re amo. No, lo veo. María Gacerra no tiene esto, es él. Tini, tini, tini. Tenés un aire a la sal. Tenía esa... Danerí, ¿cómo se llama? Ay, no sé quién es. Le voy a sacar el screenshot. Para después buscarlo. No, no tengo contenido. No sean páginas, che. Basta. ¿Tuviste COVID? Sí, como tres veces creo que tú. Dios. Encima de las tres veces me pegaron re mal. Literal. O sea, la pasé muy mal a tres veces. Tengo las defensas en la B. Y eso es que me vacuné dos veces. Soy muy simpática. Gracias, alfa. ¿Te considerás fiel o alguna vez fuiste infiel? Per se infiel no fui nunca. O sea, como ser, ser infiel. Tipo, estar físicamente con alguien, ¿no? Se pueden haber malinterpretado algunas cosas que he hecho. Pero no sé si... Re infiel. O sea, sí, pero no. No sé si se... Pero bueno, no lo... O sea, no lo debería hacer ni nada por el estilo. ¿Qué harás diferente a los otros lives? Ay, no sé, chicos. Pero no sé qué hay que hacer. O sea, yo no... Como yo les digo, no. Lo único... Lo único que a veces me quedo viendo en los lives son los de ASMR. Lo de que me encanta el ASMR. Pero el resto no lo veo. Entonces yo no sé lo que... Yo veo... O sea, lo poco que veo es que tipo se ponen a... A leer comentarios. O sea, que es literalmente lo que estoy haciendo yo en este preciso momento. Y me parece lo más aburrido que existe en el universo. Pero como lo estoy haciendo yo, bueno. Es diferente. Porque que la ala soy yo. No, otra persona. Yo no me vacuné y no sé lo que es una gripe. Ay, qué lindo. Qué envidia. ¿Fumás? No, no fumo. No, tuve un conejito. Sí, cuando era chiquito. ¿Tu comida favorita cuál es? O todo te da igual. No sé, mi alensa de carne compré. Hola, Mauricio. ¿Todo bien? No te sigo, Mauricio. Mi esposo es el que está siempre en mis lives y no te sigo. ¿Has tocado mi hant? ¿Qué? Hola, Steffi. Hola, Atilio. ¿Cómo te hacen cinco años? Ojalá siendo zafata. Si no. Torita me tuvo un ojito de cómo se llamaba y qué le sucedió. Se llamaba Pompón. Era blanquito. Y me lo sacaron porque me lo sacaron porque cagaba mucho. Entonces me dijeron que se fue a no sé dónde, pero en realidad se lo llevaron a una granja. Me quedé sin conejito. ¿Qué era tiquita yo? ¿Alguna vez estuviste en sonámbula? No. No, no, nunca. Sí, obvio, Lucas. Lucas, perdón. Quedate. Me tiene harta, Jaime. Chicos, perdón, Jaime, pero eso es un desastre mental. Asco. Adiós. Chao. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te pueden hacer? Soy lo mejor. Quererme. Y lo peor, odiarme. Yo no sabía que, tipo, haciendo un vivo, podría conseguir tantos seguidores. Porque, claro, o sea, yo puedo subir videos y todo, pero si no, ya no la ve toda la gente. En cambio acá puede venir gente random y si le gusta lo que ve, me sigue y listo. Ay, che, me agarró un calor. ¿Te gusta el café? No. No me gusta nada. Literalmente no me gusta nada. Re tierna pega que la quiera y nada más. Sí, literal, literal. Igual, aunque parezca poco querer a alguien. En serio. No es fácil. No es fácil. Mañana rindo. Suerte, Emma. Mucha suerte. ¿Qué estudiaste? Apenas terminaste la CQ. Empecé de la doctorada de inglés, la dejé. Después turismo, lo dejé. Y ahora estoy estudiando para hacer zapata. ¿Qué género de pelis te gustan? Terror, drama. Literalmente todas las pelis me gustan. Todas. O sea, de cualquier cosa. Documentales. Stand-up. Te veo. Cualquier cosa. O sea, películas de dibujito. Cualquier cosa. Literal. Igual estás pidiendo una banda ahora que la pienso. ¿Viste? Sí. Es que sí. Que te quieran. Fuá. Es como lo máximo. Literalmente. Me cae re bien postante. Gracias, Fran. Es story time porque no es fácil querer a alguien. Pero todo story time, negro. Che. No. No es fácil querer a alguien porque... A veces no crees a esa persona. O sea, esa persona no recibe tu amor como quiere. Entonces piensa que no la querés. O no es un amor sincero y pleno. Capaz es una obsesión, un enamoramiento. No sé. ¿Viste? Interestelar. Obvio. La vida es irrelativamente poco. Me arrepiento. Enhorabuena.